Música Hola queridos amigos, soy el Teno en un nuevo video y estamos en otro nuevo capitulo de Mundo Kawaii En el capitulo número 6, creo que si Y como ya verán, ya me cambié la skin Ya es mejor para ser silente, entre comillas Les voy a mostrar, si ven esta bonita no es que me convierten en ogro o algo, sino que me estoy Me dice referencia a que me estoy convirtiendo en lobo Si ven ahí la colita y todo eso, ok En el capitulo anterior nos quedamos, sé en que me había, fui a explorar con anchoas Lo dejé por allá, que está en, no sé si lo vean, en, no creo que no Pero es una donde hay muchas montañas También encontré muchos árboles Una con madera blanca y otra con madera Y otra con madera oscura Ay que me queda atascado Ok Lo que tengo pensado hacer en este capitulo es ir a por madera, bueno ir a minar Pero muchos dirán, eh, por qué no te teletransportas a los whitepons, no De que me puedo teletransportar, sí Pero sería muy pesado ya que me tengo que, mmm Salir y meter por así decirlo Ya que me teletransporto y no se carga el mundo, ok Bueno, antes que nada voy a arreglar sus cultivos Con esta zona Anchoas lo dejé ya amarrado, solo saqué la soga por creativo Porque realmente no, no hemos visto slimes, si se dan cuenta, no hay slimes No hay slimes Ok Espero que me escuchen bien, déjenme ver Ahí van a ver un cachito de, así como una especie de ajustes técnicos Y sí, ok, más o menos me escucho bien Si hablo un poco más fuerte ya me escuchan mejor Como no fui por mucho tiempo, ya han crecido mucho los cultivos Bueno, no así mucho tiempo de que digas, ah, sí, no Pero sí, me refiero por el Minecraft Y, ah Disculpen, se va un poco lagreado, pero es que última Es que estoy descargando algo, un juego muy especial De hecho, este capitulo va a ser un poco de avisos también Que, miren, ok Voy a decir los avisos y pues ahorita me explico bien por qué hay tanto lag Eh Tengo pensado, aparte de mundo kawaii, es que tampoco ya no me gusta subir tanto skywars y otra cosa ¿Ves? Así que aparte de mundo kawaii Y minijuegos y todo eso, tengo pensado subir, eh Otra serie, ¿sabes? O sea, no son survival, no son algo así Eh, no sé Digamos que Esta es como una serie de películas, por así decirlo De De pues De pues Este Una serie de películas de En Minecraft, ¿no? Por así decirlo Y a qué me refiero con eso A que digamos que En vez de que yo esté comentando así lo que hago O esté hablando así como ustedes Digamos que Van a ser diferentes personajes Y van a hablar, ¿no? Así por su cuenta O sea, van a decir Oye, ¿qué te pasó en la escuela? Y así, ya, nada Pero las series que tengo pensadas O sea, voy a decirle como un avance Por así decirlo a ustedes Que tengo pensado hacer Una Dos Bueno, sí, dos No, creo que Bueno, sí, una Una por ahora tengo pensado Hacer Esto, ¿verdad? No, esto no, yo creo No, pues sí Y va a ser Eh Mira este pollo Acá veo en tu madre pollo Que es muy sholaj Y la papa que Ah, se pega acá Bueno Pues que sí Pero ahorita solo tengo pensado Una Una que es basada en el juego Curves Party Sí O la serie, mejor dicho O el anime Como le quieran decir O sea Va a ser basada en Curves Party Pero versión nueva Eh Y si no conocen Curves Party Les voy a dar un pequeño resumen Eh Son unos chicos que Que hacen un hechizo de la amistad Que al final Ese hechizo sale mal Bueno Entre comillas por así decirlo O sea Bueno, para Está mal Mejor dicho Entre comillas Digo, está mal Salió mal Entonces pues Están enviados A una escuela Llamada Hostling Host Algo así Que esa escuela Hubo muchos Varios asesinatos Pero digamos Que pues Ellos tratan de averiguarlo Bueno, no averiguarlo Sino que En lo que están ahí Tratan de Irse a casa Y averiguar Que onda con eso Porque hay niños muertos Ni fantasmas Y todo eso, ok O sea Porque hay gente ahí O sea Gente muerta Pues Y aparte de eso Pues sí O sea Va muriendo gente O sea Finalmente Es gore Y lo que tengo pensado Es ser en minecraft Ya publiqué en mi facebook Que tengo pensado En Que me dieran Nombres Japoneses Ya sean inventados O no conocidos Ya que prefiero Basarme En nombres japoneses Que otra Por ejemplo Nombre mexicano Juan O sea ¿Sabes? No quedaría bien Hola Juan No Así que pues eso De hecho Me estoy tardando mucho Solo estoy cultivando esto Pero es que también Ese video también Lo quiero usar Solo para Comentar Y avisar a ustedes Y aparte de Pues sí Eso Que Pues pedí Este Nombres Para asistirlo Y ya algunos Me dieron Y que va a hacer O sea Cuando se va a estrenar La serie Bueno Mejor dicho Como Como la quiero hacer Digamos que Igual que la Corpse Party Pero digamos que Mi versión O sea Yo con otros amigos Hago el hechizo Y pues eso Pero o sea Obvio diferentes Formas de morir Esto lo veo Que es la calabaza No Otra cosa Que Va un poco Lagueado Que Voy a hacer Es Pues sí No Pero Es que no No Ya me acordé Que va a hablar El cuando se estrenará Por lo regular Todavía no tengo Una fecha exacta Yo pensaba Que le iba a subir Un poco En la mitad De Mundo Kawaii O algo así O sea En la mitad De serie Pero creo que No me va a alcanzar El tiempo O sea Mejor dicho No voy a poder Subirlo Así que Lo que Pues Cuando lo subiré Sería Cuando tenga lista Cuando lo tenga lista Cuando lo tenga lista Así como Digamos Es que yo las hago En mi celular No las historias Así ya Luego me baso en eso Así que Primero tendría que Hacer la historia Y luego ya Hacer la animación Bueno Entre comillas Por así decirlo Ok Porque tampoco va a ser Una exactamente Animación Ok Yo dije en Facebook Que si Que si la logro hacer Eh Tal vez vaya a ser Lo va a hacer con diálogos Pero con otras personas ¿Sabes? O sea No con mi voz Por ejemplo Yo voy a hacer Mi personaje Que no sé Va a ser Ahí voy a pensar un nombre Y ahí que digan Los otros Que personaje Quieren Que le haga la voz ¿Sabes? O sea Pero obvio Primero a las personas Les mostraré La historia Porque hay algunos Que no les gusta Que muera O sea Que muera Esa persona Tan Tan rápido Y todo eso Ok Voy a hacer Un pequeño corte Ok Así que bueno Lo que tengo pensado Ah miren Si vean esto Es porque Intentaba Porque estaba lluviendo Y intentaba cambiarlo ¿Sabes? La única función Era dormirme Y hacerlo Que se haga de día Ok Yo creo que este capítulo Va a ser Más de Decoración Por así decirlo Y ya Mejor detrás De cámaras Mino ¿Sabes? Mira Voy a poner Time Set 1 Que no me gustó Que se anocheciera Tan rápido Solo por Los cultivos Y ahorita Que me acuerdo Voy a intentar Acabar Las librerías Y necesitaría Ir más Por obsidiana Por el tema De la mesa De encantamientos Y el portal Al nether El portal Al nether Obvio todavía No lo haré Porque todavía No estoy Muy bien equipado Apenas Y encuentro Diamantes Así que pues No No estaría Bien equipado Por así decirlo También necesito Calabasas De hecho Ya se están Cultivando De hecho Si tengo huesos La voy a hacer Crecer Porque Ya Quiero hacer Los golems De hierro Y también Tengo que Conseguir hierro ¿Sabes? Solo me alcanza Para un golem Esta la voy a dejar Por ahorita Mira Aquí ya crece Otra Otra de tres Y ok Si ven Algún Otro corte Que hago Es porque Hay algo Que sucede En mi casa Por ejemplo Hubo una parte Donde mis Mascotas Estaban ladrando Y pues Tal vez Lo escucharon ¿No? Así que pues Eso Ok Ok A ver Voy a dejar Esto aquí Ya tengo suficiente Creo que si no tengo Cuero Creo Lo voy a convertir A papel No Esto no Y lo convierto Para ver Ok Creo que no van a alcanzar ¿Sabes? Como para acabar Las librerías No Yo no creo que Alcance Porque se gastan Tres De papel Por cada Por cada Este Libro Ok Voy a dejar Esto Agarro Los Estos Si hay Hueso Ahí vi Que tenía Hueso Pero no sé Si tengo Más Solo había Un hueso Creo No No Así no es Entonces aquí Así 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 Y aquí otro Aquí nueve Aquí diez Aquí Ok Creo que se va a alcanzar Creo Varios Ok Mira me alcanzan Diecinueve libros Pues son bastante Ok Ahora necesito Estos Todos aquí Tengo veintiuno Madera 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 La vida es madera Aprende algo Madera Aquí están No Yo creo que no me va a alcanzar Con estas Así que voy a agarrar Unas Cuatro O cinco Las convierto Y ya hago libros Si ven en el minimap Que hay muchos animales Es porque ahí estaba viendo La configuración Y ya ven ese problema Que tenía de buscar Opejas Eso pues ya La arregla Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Creo que me va a alcanzar Para siete libros Y creo que sí Me alcanza exactamente Para siete estanterías Si miren Exactamente siete Así que bueno Voy a Colocarlas de una vez Y bueno pues Este video está un poco Relax Ya que hace tiempo Que no grabo Y estoy perdiendo La técnica Si Y otra cosa Si se preguntan Por qué sube tan Absente un rato Es por el tema De No es que está Absente Sino que creé Un canal Ya habrán visto Que es para no Subir Este tanto Bueno Tanta cosa de juego ¿No? Pero pues Si estaba más Ocupado con ese canal Lo saben Subir el primer Speed Speed art Y pues Se me complicaba Se me hace un poco Más complicado Subir este así Tutorial Bueno Cosas que yo no hablo ¿Sabes? Porque prefiero dictar Algo que casi no hablo A quedarme callado Y no Que se vea Feo Por así decirlo Voy a agarrar Trigo Y aquí no hay hueso ¿Verdad? Creo que no Polvo de huesos Y se lo voy a entregar Aquí Es que ya tiene que necesitarse Calabaza Que necesito calabaza Que yo creo que así Crece Creo Y ya no sé hacer Que hacer con estos animales Que tengo mucha comida Es que hay un huevo Aquí Hay un pollo Sí Mira Hay un pollo Que aparear Aparear Y 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 aparear Que están todas ¿No? Sí creo que sí Ok Ok Pues ahí vamos Bastante el capítulo Pero pues no lo voy a dejar ahí Dije que iba a ir a minar Y sí Tengo pensado De ir a minar Aunque tenga miedo Pues sí Ok Ay es que sabes Ven si dije Voy a ponerle en Que hoy es que tan solo Hablarlo De amigo De amigo Dije Estaba pensando Lo voy a poner En pacífico Para Uy es que me da miedo A ver Silencio please Bueno Mejor se lo voy a decir En la descripción Va a haber una creepypasta Sobre los creepers Ahí sí Ahí cuando la escuchen Pues me van a entender Ok Del tema de minar Silencio please Please Voy a hacer un pequeño corte Ok Ya Es que lo que sucedió Es que Mis Perrotas estaban ahí La tosas Ladrando Y que pues Se me hizo curiosidad Para ver Y le estaban ladrando la pared Cuando le vean la pared Es porque hay una rata O algo Ok Yo prefiero Así que ya las metí Es que están como en una En la azotea No azotea Sino Comen un cuarto Por fuera De hecho a ver si le digo ahí Subo unas fotitos De que Que tan bonitas están Tal vez Ya no sé qué hacer Debería crearme un arco Es que necesito varias cosas Estoy muy astrazado Y déjame ver cuánto tiempo Llevamos Ok Nos quedan Varios minutos Ok Es que ya no sé Sabes qué hacer Es que podría craftear algo Con el hierro O qué hago Mira que esa pepita de oro Es que ya no sé qué hacer Yo creo que lo mejor sería ir por la madera blanca Que ahí tenemos bastante Obviamente Obviamente no puedo teletransportar Porque ya dije Este como que se bloquea todo Pero bueno Mira voy a hacer un poco de día Para que No me alcance de noche Uy Frida Me espantaste Se llama Frida Hola Hola Está aquí Lo que me gusta de mis mascotas Es que son muy diferentes Sabes Una Una Es Tranquila Y la otra Es lo contrario Sabes Toda loca Viva la vida loca Free sun Free sun Que Está 700 880 No está bastante lejos Voy a hacer un pequeño corte Para pues eso Para que no Miren con esto me refería Con madera blanca Ver O sea Todo un bosque De madera De abadeu Y empiece a beber En serio Que malo Para que empiece a beber Mi hijo Ok Bueno Yo voy recogiendo Un poco de madera Y lo voy dejando por aquí De hecho Debajo de este árbol Para que tampoco Se me haga Muy complicado Volver No me di cuenta Que no me traje comida Así que Tengo que matar Algunas facas Y me llevo un cuero Y encontré Azúcar Así que Bueno Si les gustó el video Dale like Si es que esto va un poco corto Pero fue el tema De los cortes Todavía no se corten Pero en cambio De que Más cortas Ya no hablan Pues eso Así que Si les gustó el video Dale like Comenta Comparte con todos sus amigos Y suscribirte al canal Para que sigas viendo así Unos videos Igual Nos vemos En el próximo video Hasta luego Chau Chau